En el año de 1992, nacería en San Juan, Puerto Rico, un negrito de ojos muy claros, que tuvo una infancia bastante dura, puesto que la muerte lo separaba de su padre a muy temprana edad, y que gran parte de su vida la pasó con su abuelita. Le dijeron que nunca cante, ya que no tenía futuro como artista, pero nos demostró que los sueños más difíciles que uno tiene se pueden hacer realidad si le dedicamos mucho trabajo y perseverancia, y que tras lucharla duramente durante muchos años, lograría convertirse en un ícono de la música urbana. Preparen las canchitas, que hoy les traigo la biografía cronológica de Ozuna. El 13 de marzo de 1992, llegaría a este mundo Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido a nivel mundial, como Ozuna, quien era hijo de Yomari Rosado, y de un padre muy misterioso, del cual hay poca información, que incluso no se sabe cuál era su nombre. Y lo único que se puede llegar a saber, es que era un bailarín de Bikosi, y este, moriría baleado cuando Ozuna apenas era un retoño de 3 años de edad. De esto se llegaría a enterar el mismo Ozuna, años más tarde. Se dice que debido a esto, su madre no podía hacerse cargo de él, ya que después del incidente de su padre, los problemas económicos no se harían esperar, y aquella sola no podía criar al pequeño Ozuna. Así que decidió dejarlo con su abuela, a quien Ozuna le tiene un enorme cariño, porque vivió buen tiempo de su niñez con ella. El intérprete de Caramelo, comenzaría su interés por la música cuando tenía apenas 12 años. Empezó a componer canciones sin mucha relevancia, ya que a esa edad Ozuna no tenía el nivel de un gran compositor. Pero eso le abrió los ojos y se dio cuenta, que el mundo de la música era el camino que debía seguir. En 2010, año en el cual Daddy ya estaba consagrado como artista mundial del reggaetón, y la rompía con temas como descontrol. Y en otros universos ajenos a la música, como en el fútbol, se daba el mundial de Sudáfrica, donde Uruguay tendría una buena participación, y siendo España el campeón del mundo. Un año donde también el gran luchador Shawn Michaels se despedía de la lucha libre profesional. Y un año en el que Justin lanzaba su hit mundial. Ese mismo año, Ozuna emprendía su viaje a la monstruosa ciudad de Nueva York, donde estuvo tres años en busca de oportunidades en la industria musical. Es ahí donde nacería Jay Oz, un personaje que estaba dispuesto a conquistar la monstruosa Nueva York. En su estancia ahí, se filtrarían sus primeros videos. Y no, no me refiero a ningún pack. Sino más bien a estos videos. Ya, venimos por ahí con un nuevo proyecto, venimos con Mambo, venimos a Arambi, venimos con Ainován. Era claro que Jay Oz quería hacer realidad sus sueños. Y no te quiero borrar, no, no, no. Eres la mujer que a mí me vuelve loco, loco y yo no sé qué hacer. Por más bajo que hubiera caído en estos años, Ozuna decidió enfocarse en desarrollar ese talento que tenía. Y que este sería el inicio de una larga carrera como artista del género urbano. Su primera canción como Jay Oz sería Yo Quisiera, una canción que tiene tres diferentes versiones. Yo quisiera ser la fiera. En 2011 lanzaría Ella es una diva. Dale, pégate más, tengo la música que a ti. El sol. El sol va saliendo y ya hace calor. En el 2012 debutaría oficialmente como Ozuna, con las canciones Imaginando. Yo me levanto imaginando. Igual como tú. Igual como tú. Si es posible yo le llego sola. Juegos de amor. Todos somos amigos que jugamos con el amor. Entre otras más. Pero ese mismo año el intérprete de Sobredosis iniciaría una relación con Taina Meléndez, con quien posteriormente tendrían dos hijos. Amor, ¿cuántos te comiste? Contigo van 15. Tacos, pendeja. Tacos. 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 Durante el 2013 publicó canciones como Parcerita Bonita, El Desquite, Pa' Que Perreen, Entre otros. Por otro lado, el 2014 publicó Mayi, que locura. Contigo tengo todo. Mírame. Y más canciones que quizá con el tiempo ni recordaremos. ¿Y por qué Ozuna sacaba tantas músicas? ¿Cuál era el propósito que tenía en mente? Lo que Ozuna buscaba era hacerse conocido en las redes y ser contactado por un cazatalentos, algo que le salió a la perfección, ya que los productores, los de la NASA, conocidos por trabajar para Daddy Yankee, esta vez enfocaron sus ojos en Ozuna y aceptaron trabajar con él, ya que vieron un potencial en el joven Ozuna. Ese mismo año, el 2014, firmaría un contrato con la discografía Golden Family Records, que le permitió afianzar su carrera musical y lanzó el sencillo Si No Te Quiere. Y para cerrar ese año, recibiría una noticia que no a cualquier hombre le gustaría escuchar. ¿Cuál era esa noticia? Pues sería padre, por primera vez, de una hermosa niña a la cual la llamaron Sofía. En el 2015 publicaría canciones como Falsas Mentiras, Corazón de Seda, Si Te Dejas Llevar Este último realizado junto al cantante Juanca y los productores Super J, musicólogo Jiménez, pero sería el 2016, donde su colaboración en la canción La Ocasión, de DJ Lulian y Mambo Kings, Obtuvieron mayor reconocimiento, ya que se convirtió en el primer sencillo de trap latino, en alcanzar éxito internacional. También comenzaría su enorme amistad con Anuel. También ese año, Osuna tenía pensado grabar un tema con Don Omar, pero esto quedó en nada después de que Don Omar dijera que no estaba del lado del género trap, criticando a sus exponentes y sus letras, a lo cual Osuna dijo... También Osuna aclaró que sus letras en sus canciones no son explícitas, ni tratan de ofender a la mujer. Todo esto quizás sea porque Osuna tenía una niña y la cual era admiradora de su padre. Ese mismo año se convirtió en el artista latino más buscado en Google y uno de los más importantes del género urbano. Y empezó a usar el apodo, el negrito de ojos claros. También se convertiría en padre, al cual lo bautizaron con el nombre de Juan Andrés. Osuna ya había logrado lo que tanto quería y comenzaron las giras por Europa y varios países latinoamericanos. Pero Osuna sentía que le faltaba algo y durante todo ese año trabajó en el lanzamiento de su álbum debut, Odisea. En 2017 cofundó junto con Vicente Saavedra la discografía independiente Dímelo Vi. Y ese mismo año tendría su primera polémica, ya que el 5 de enero del 2017 fue detenido junto con su equipo de trabajo en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, Colombia. ¿Qué había pasado realmente? Pues él y su productor actuaron de una forma violenta ante los agentes migratorios. Dejando de lado ese problema, en febrero anunció en Instagram que su álbum debut, Odisea, sería lanzado en mayo de ese año. Sin embargo, más tarde se cambió de fecha para el 25 de agosto y su primer concierto con el álbum Odisea ocurrió en Atlanta, donde también visitó otras ciudades estadounidenses, extendiéndose a Europa y Latinoamérica, donde también lo pedían a gritos. En junio del mismo año, el team Saavedra y Osuna firmaron un contrato de distribución musical con la poderosa Sony Music Latin para el lanzamiento del álbum. Con todo esto, Osuna ya tenía todo listo para lanzar su primer álbum. Todo marchaba bien para Osuna hasta que otra vez estuvo envuelto en otra polémica. El 30 de julio, durante un concierto en Nueva York, golpeó con un micrófono a uno de la seguridad. ¿Qué pasó? Pues éste estuvo sobre el escenario llamando la atención del público e incomodando y distrayendo a Osuna, haciendo evidente su enojo, por lo cual le regaló un micrófonazo en toda la cabeza. Tras esto, recibió muchas críticas por lo sucedido, pero se disculpó con todos sus seguidores a través de sus redes sociales. Y en entrevistas aclaró que el de la seguridad lo venía jodiendo desde hace varios minutos del show e incluso días antes de que éste se llevara a cabo. Sigue el show, entonces vuelvo otra vez al altercado. Yo me le pego, papi, siento que ya me está faltando el respeto. Es la segunda vez que te lo estoy diciendo y ya te estoy hablando yo como ser humano, porque ya me está llamando. Toda la atención del público estaba sobre él, ya le estaba haciendo un mini espectáculo yo dando mi show. Estaba llamando la atención y mi reacción de ser humano cuando él me dijo que era Rigi en módor. Fue como que vete de aquí, hijo de módor. Mi reacción fue, wow, soltar el micrófono. Porque en verdad yo soy un ser humano. Volviendo al lanzamiento del álbum, éste recibió buena recepción crítica y comercial. Su producción fue elogiada por implementar estilos no tradicionales del reggaetón. Y pese a ser un artista relativamente nuevo, en la primera semana fueron vendidas 18 mil copias. Y canciones como El Farsante. Se preparó. Lograron ubicarse en el Hop Latin Sun. Además, contó con colaboraciones de The La Ghetto, Anuel, J Balvin, Nick Jan, Zion y Lennox. Y durante ese mismo año, también realizó colaboraciones con otros artistas como Wisin en Escápate Conmigo. Escapate Conmigo Esta Noche, bebé. Daddy Yankee en La Rompecorazones. Le dice la rompecorazones. Y Chris Yedai en Ahora Dice. Ahora dice que no me conoce. No, 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 no. Odisea estuvo en el puesto uno de los Top Latin Albums durante 30 semanas. Y superó el récord de 29 semanas de Luis Miguel. En los premios Billboards de la música latina del 2018, ganó el premio de la categoría Artista del Año. Odisea recibió una nominación en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana de los Grammys Latinos del 2018. Pero con tantos éxitos, no contó que vendría otra polémica. Estaba claro que ese año sería de éxitos y polémicas para él. En agosto de ese mismo año, tuvo la mala suerte de estar cerca del deceso de la muerte del narcotraficante Carlos Báez Rosa, más conocido como el Tonka. Comentó que escuchó el tiroteo, huyó del área y dejó su camioneta. Fue vinculado a la investigación del crimen cuando la policía halló su camioneta cerca del lugar. El auto fue decomisado para proceder con las investigaciones. Luego del hecho, fue amenazado de muerte por un grupo de narcotraficantes. Y dijo que estaba tranquilo ante las amenazas. Unos días después, se afirmó que no había vínculo directo entre su auto y el tiroteo. En una entrevista en marzo de 2018, dijo que al finalizar la Girodisea Tour, se enfocaría en terminar su segundo álbum, Aura. Así es, Ozuna no descansaba y ya tenía preparado un segundo álbum. El primer sencillo, La Modelo, se lanzó el 20 de diciembre del 2017. El álbum contó con colaboraciones de Manuel Turizo, Wisinichandel, Romeo Santos, Anuel, J Balvin, Nati Natasha, Ako, Nicky Young, Cardi B y Rakini Kenway. Logró el puesto 1 en los top latin álbums. El 20 de marzo de ese mismo año, la conductora de El Gordo y la Flaca, Clarisa Molina, anunció que debutaría en el cine como protagonista de la película dominicana Que León, junto con Ozuna. En junio del mismo año, este último inició los ensayos de su personaje llamado José Miguel León. Y su canción, Vaina Loca, formó parte de la banda sonora de La Cinta. Posteriormente comenzó su gira Aura Tours, recorriendo Estados Unidos y Europa. A lo largo del 2018, colaboró en sencillos como Sobredosis, de Romeo Santos. Amárrame a tu espalda, yo me presto. Me niego, de Rank. Es que me niego a perderte. Brindemos, de Anuela. Brindemos con los carros que tenemos. X, Remix, de Nicky Young. No te lo voy a negar. Quisiera alejarme, de Wisin. Quisiera alejarme, y no en amor. Y Taki Taki. Como si fuera la última. En noviembre del mismo año, fue nombrado como el artista más visto a nivel mundial en YouTube. La revista Time lo incluyó en su lista anual de 100 personas más influyentes del mundo. En noviembre del 2018, dio una pista en Twitter, de que el nombre de su tercer álbum sería Nibiru. El 6 de noviembre, lanzó el sencillo Luz Apaga. Pero después, la canción no fue incluida en el álbum. En enero del 2019, lanzó Baila Baila, como el sencillo principal. Y baila, 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 baila música. Posteriormente, lanzó las canciones Cambio. Por dinero, todo se va cuando es. Mucho calor. Los días son mejor contigo. Cama vacía. Pero para no perder la costumbre, Ozuna sería involucrado en una nueva polémica Y creo que esta fue la madre de las polémicas Ya que se filtraría un video para adultos de Ozuna Que fue filmada hace mucho tiempo Cuando Ozuna no era la superestrella que ahora es O sea, el 2011 La polémica es tan grande que quizá lo explique en otro video En resumen, es que se dice que Ozuna fue víctima de extorsión por parte del fallecido cantante Kevin Fred A quien pagó más de 50 mil dólares para mantener el video en privado Con todo ello, el 10 de enero, sospechosamente la vida de Kevin Fred terminaría trágicamente Por esto, se le relacionó a Ozuna con la tragedia Y su abogado señaló que no es sospechoso Y con respecto al video, Ozuna salió a pedir disculpas a todos sus seguidores Y con respecto al video, por errores, está perdido en el pasado Y le pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieran ofendidas Como todos hombres, estoy aquí dandole la cara a ustedes y pidiéndoles disculpas Los aman mucho y los llevo aquí con un consejo para todos los jóvenes Nunca pierdan las esperanzas como yo las perdí en un momento Y me pasan estas consecuencias que me están pasando No importa que sea, como sea Tu pasado no define tu futuro Tu futuro lo deciden desde hoy Posterior a ello, Don Omar echaría más leña al fuego Como digo, el tema es muy largo y quizá lo explique en otro video Continuando con el álbum Nibiru El 15 de marzo apareció en el programa de Jimmy Fallow E interpretó los sencillos Baila Baila y Taki Taki El álbum se lanzó el 29 de noviembre del 2019 Recibió 4 Records Ginners por logros referentes a la música Como ser el artista más visto en YouTube También es el artista solista con mayor cantidad de nominaciones en un solo año A los premios Billboard de la música latina Y el artista solista con la mayor cantidad de los premios mencionados Ganados en un solo año Todo un logro En octubre del mismo año se anunció su participación en la película Rápidos y Furiosos 9 El siguiente mes, fuentes cercanas al cantante Informaron que firmó un contrato por 100 millones de dólares con Sony Music Siendo uno de los más grandes acuerdos de un artista latino Y para finalizar se estrenaba la secuela de Que León Titulada Los Leones La cual también protagonizó Esta fue la primera parte de la biografía y cronología de la carrera musical de Ozuna Y bueno si el video te ha gustado pues espero que le des un like, lo compartas y te suscribas al canal También el video estará disponible en Facebook así que también puedes seguirnos y dejarnos tu comentario Con ustedes estuvo Anthony J. Serna y me despido hasta una próxima transmisión ¡Suscríbete al canal!